Aguas frescas y muy nutritivas. Hoy te vamos a preparar un agua de alfalfa. Mirá, le vamos a poner, aquí tengo la alfalfa, le vamos a poner guayaba, aquí tengo piñas, aquí tengo pingüica, limón, y aquí tengo el azúcar. Fácil y rápido, muy nutritivas. Cocinando con Manuel Monroy, aguas de frutas de la estación. Bien, pues vamos a licuar esto. Bien, ya tenemos todo en la licuadora. Ahora lo vamos a licuar. Y aquí tenemos bastante agua, ya con hielo, para preparar esta agua. Deliciosa y nutritiva agua de alfalfa. Bien, aquí te muestro los ingredientes que le vamos a poner al agua de alfalfa. Piña, guayaba, alfalfa, la pingüica y jugo de limón. Sin huesitos, así, mira. Ahora sí, vámonos a la licuadora, a la molienda. Y le vamos a poner agua fría. Y así quedó algo tranqui. Agua de alfalfa. Mira qué delicia y nutritiva. Amigos, los invito a que se suscriban a mi canal. Cocinando con Manuel Monroy, aguas frescas de la estación y muy nutritivas. Mira nada más. Esta va por ti. Salud. Listo. 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 Sí.